... Pablo Nieto logra en el 2003 su primera victoria mundialista y lo hace en Estoril. El hijo menor de Ángel Nieto ha combinado grandes actuaciones con algunas caídas mientras rodaba en los primeros lugares. Al final ocupa el séptimo lugar en la clasificación del campeonato tras haber subido al podio en tres ocasiones. La verdad es que ha sido un año muy positivo para mí. Ha sido un año en el que he conseguido mi primera victoria, he conseguido muy buenos resultados y estoy muy contento. Yo creo que es un año muy positivo para mí y espero seguir ascendiendo. La victoria de Estoril fue muy especial para mí. Yo creo que fue una carrera realmente muy apasionante, muy bonita para verla en la tele, para los espectadores y sobre todo para mí. Yo creo que fue una carrera en la que luché mano a mano con Héctor. Fue una carrera de pensar mucho encima de la moto y sobre todo se vio al final en la última curva, en los últimos diez metros. Cuando pasas por Meta la verdad que piensas de todo porque llevo ya mucho tiempo detrás de la victoria que conseguí en Estoril y piensas en la familia, en la gente que te ha apoyado. Yo creo que es todo, son momentos que no se olvidan nunca. Yo creo que después de tanto tiempo cuando te llega pues te llega con más ilusión. El abrazo con mi padre fue increíble porque mi padre sabe lo que he sufrido para conseguir la victoria. Y entonces fue algo que estábamos esperando los dos. Mi padre también lo estaba esperando tanto o más que yo. Lo que pasa es que en un momento así te abrazas y te fundes en una verdad. La temporada yo creo que ha sido muy positiva. Ha habido momentos que casi lo consigo pero por un poco, por prisa, por tener mucha prisa en intentar ganar una carrera faltando diez vueltas o me he ido al suelo o he metido la pata. Yo creo que son cosas que les pasa a los pilotos y a veces la prisa no te lleva a ningún sitio. Yo creo que en Barcelona, por ejemplo, estaba luchando por la victoria pero faltando tres vueltas me precipité un poco y me fui al suelo. Yo creo que fue el primer error de este año y luego también lo volví a cometer en Breno. Faltando diez vueltas vi cómo se estaba escapando Dani, me fui a por él y también me fui al suelo. El apellido Nieto yo creo que ya no tiene ni pesa ni nada. Me llamo Pablo Nieto, soy un nieto más. Estoy muy orgulloso de llamarme Nieto pero no hay ningún problema. Yo creo que también reconozco que al principio de entrar en el Mundial entré por el apellido. No tengo ninguna duda porque Derby me cogió, necesitaba un español y tenía un español que iba más o menos rápido en moto y se llamaba Nieto. Entonces eso lo tengo más que asimilado. Pero una vez que entras en el Mundial yo creo que por mucho nieto que te llames hay que dar gas y ir lo más rápido posible. Gracias. 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 Gracias.